¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Erzy y muchas gracias por acompañarme en otro videíto más. Hoy vamos a estar sufriendo nuevamente en el abismo, en el piso 12, de la actualización que está ahorita, que es la 3.3, pero ya en sus últimos días. De hecho, le quedan ahorita 5 días al banner de la Shogun y yo estoy muy feliz. Bueno, entre qué feliz y hay consentimientos agridulces porque, por una parte, ya pude conseguir la C2 de mi Shogun. Así que esta C2 es súper genial porque hace que los ataques realizados por la Shogun bajo el estado de mente onírica ignoren el 60% de la defensa de los enemigos, lo cual te da una ventaja brutal. Y luego, si eso lo combinamos con la C6 de Zara, que también pude obtener de este banner, que nos da un 60% más de daño crítico electro en nuestros personajes, pues sí, es bastante potente esta C2, ¿no? Pero en sí, o sea, también no a fuerza se tiene que usar con Zara, o sea, realmente ya es muy potente para muchos equipos la C2 de Shogun, ¿no? Entonces, pues eso, que estoy muy contenta porque me pudieron salir estas dos cosas que estaba buscando, la C6 de Zara y la C2 de Shogun, pero también con sentimientos agridulces porque, pues como pueden ver, me quedé totalmente seca de deseos. Entonces, pues sí, qué triste por mí, pero bueno, al menos se pudo conseguir y sin meter tarjetón, eso es lo mejor. Y antes de empezar, déjenme agradecerles mucho por el apoyo que tuvieron mis últimos videos, donde me puse a sufrir también aquí con el abismo y la verdad no pensé que les fueran a gustar tanto esos videos, así que, pues estoy muy contenta de que mi sufrimiento haya valido la pena y de que les hayan gustado los videitos, así que por eso estamos aquí sufriendo una vez más por ustedes. Y si quieren que siga sufriendo en futuras actualizaciones nuevamente con el abismo, pues sigan apoyándome. Muchas gracias por ello. Para el piso 12 voy a emplear la misma estrategia que utilicé la vez pasada, que es ir pasando las salas una por una y, pues sí, ir adaptando los equipos que voy a utilizar para cada sala, porque si no, va a ser muy complicado pasarlo todo de corrido, al menos para mí en este momento. En la primera parte tenemos una maquinaria eterna y eremitas, ok. Entonces, para esto, pues voy a utilizar mi confiable Raiden National. En la segunda parte voy a llevar el Ayaka Freeze. Voy a probar con Mona en vez de Kokomi a ver qué tal me va para, según yo, ser un poquito más ofensiva. Y pues sí, vamos a ver qué tal nos va. Y pues sí, vamos a ver qué tal nos va. Ah, me choca que me mueva este cochino. Ok, vámonos para acá. Aquí me cuesta un poquito cargar la Zuldis, eh, pero bueno. A ver si alcanzo, sí Nos falta este de acá Ay, ya casi te tenía, cochino Se hacen difícil para morir Nos queda poco tiempo, relativamente, así que vamos a ver Vamos a ver qué tal nos va aquí Montamos a los enemigos Ay, amo a Kazuha Ok, muy bonito Yo creo que sí lo logramos, ¿no? Sin problema Ay, ya muérete Asumesha, no importa El show tiene que continuar Muérete Ahí está Bueno, un pequeño sacrificio Que estuve dispuesta a aceptar Muy bien, pues para la segunda parte En donde tenemos a los eremitas Las creaciones primigenias Y el rey asechador dorado Voy a probar Llevarme en la primera parte El equipo de Permafrost Normal Y en la segunda parte El rey de National Pero pues voy a quitar a Shinkyu Y voy a poner a Shongli Por el tema de tener que llevar Alguna cosa con Geo Porque de momento Se podría hacer Sin este elemento Geo No es a fuerzas Pero tendrías que tener un equipo Con un daño por rotación muy alto Lo cual yo tal vez sí tendría Si tuviera mejores artefactos Pero ahorita todavía no Entonces Pues sí Vamos a intentarlo así Y como siempre En la primera parte Lo importante es terminar Con las ultis bien cargaditas Y con buena vida Ok Estaba curando a mis personajes Pero creo que ya quedó Ay ¿Por qué se va hasta acá? Ahora tengo que juntar Para las ultis Sí Yo creo que ya es buen momento Para ir juntando Para las ultis Ay Bajarse a este jefe Con pura elemental Es un suplicio Pero es que si tiro las ultis Luego sí me paso de potencia Y Vale Que eso Y lo tengo que hacer otra vez Entonces Mejor así A ver Aquí hay que usar la ulti De Kokomi Porque ya me los estaba Molicionando Ahí está Ni modo Lo bueno es que Con Kokomi no es tan importante Que se cargara su ulti Porque en la primera rotación Puedo usar su medusa Entonces Y en lo que hago La primera rotación Seguramente ya cargo su ulti Así que Todo bien Ok Me estoy tomando mi tiempo Para recargar bien las ultis Pero ya casi está Ok Y vamos bien de vida La pregunta va a ser Si voy a tener la potencia suficiente Para pasar La siguiente parte De la sala Pero Espero yo que sí Pero pues Vamos a ver Ok Cartita de daño de habilidad Definitiva del personaje Muy bien Vamos a juntar Estos bichos Para Pegarles Juntitos Más rápido Todo correcto Ay Dios Ay Ya me estaban lanzando Por los aires Ok Calle esa señora Necesito Tiempo Ok Terminamos con buen tiempo Esa sala Y ahora necesitamos Concentrarnos aquí Para terminar esto Lo antes posible también Y ahora necesitamos Y que ya le bajamos media vida Desavance Ay Dios Por aquí, escudito Ahí tendría que haber ahorrado esto Que mensaje estoy A ver A ver, vamos a derribar uno con la ulti Ahí está A otro le vamos a dejar un palito por aquí Y otro palito por acá ¿Sí le da? Creo que lo dejé muy lejos, no, creo que sí le da Sí le da, sí le da ¿O no? Sí, sí le da Ok, a ver Ok, ahora sí Ahora sí, agárrate Ahora sí, agárrate, bicho Shanlin, carga tu ulti porfis Si la cargas Porfis, rápido Ok Ok, si nos da tiempo Si nos da tiempo Si nos da tiempo Ah, me quedó una rayita Hijo de tu maíz Hijo de tu maíz Hijo de tu maíz Ven acá Ven acá, hijo de tu maíz Ven acá Toma Coco en tu cabezota Sí Lo hicimos chicos, lo hicimos Ahora hay que prepararnos para la tercera sala Para la sala 3 Pensar de pensarle mucho Decidí probar con estos dos equipos En la primera parte Están bajitos No los he subido todavía Entonces, pues sí Para que combine bien con Zhongli Y tenga buen daño Se me ocurrió llevar este equipo Nada más aquí hice unas pequeñas modificaciones Le cambié la lanza a Xiangling Que normalmente la tengo con ¿Cómo se llamaba esta? Perdición del dragón Algo así Que le da maestría elemental Por aquí se la cambié por la lanza del duelo Del pase de batalla Que le da probabilidad crítica Porque es la única lanza a daño que tengo O sea, algo similar como para hacer daño Y no la otra Porque la otra te da maestría elemental Y pues aquí no nos sirve mucho Porque no estamos haciendo reacciones Entonces, así Y a Zhongli le estoy poniendo la lanza de Favonius Para beneficiar un poquito la recarga de energía del equipo Y bueno Ay, perdón por hablar tanto, eh Si no quieren que hable tanto Díganme en los comentarios, eh Ahora sí, comencemos Ahora tenemos carta de ataque para variar Ok, no olvidemos que aquí El objetivo no es Terminar a tiempo Sino Ahorrar las ultis Y Bueno, la vida Las ultis y la vida Bueno, una ulti de Raiden Yo creo que sí aguanta A ver Queda hasta acá la medusa No puede ser Ah, bueno Ok Muy bien Creo que terminé bien esa sala Buenas ultis Buena vida A ver la siguiente Y eso que me falta tirar la ulti De Kazuma De Kazuma El escudo de Shongli me permite ahorrar las ultis muy bien Porque No necesito ser tan ofensiva Un momento Voy, aguanta otra A ver una ulti de De Shongli Ay rayos Ahora sí creo que me pasé A ver, carga tu ulti Vean it Porfis ¿Se alcanza a cargarla o no? Apenitas creo, eh Creo que sí la cargó apenitas Ok Aquí sí hay que tener un poquito más de cuidado Para Cargar bien nuestras ultis Y La vida Sobre todo para la La sala 3 Que es la que va a estar un poco más complicada Ay Me chocas O sea Ya estaba bien muerto Y nada más me hizo perder tiempo Pero bueno Lo bueno es que ahorita No es tan relevante el tiempo Pero Pero sí me hizo perder tiempo A ver Estamos bien de ultis Pero quiero curar un poquito A ver si puedo curar A Nahida un poquito O a ver si no la dejo peor ¿Verdad? A ver si no la dejo peor Ok Ahí quedó Ahí quedó Terminamos en perfectas condiciones La primera mitad Ahora En la segunda Espero terminar igual de bien Va a estar un poco más complicado El asunto aquí, eh Ok No importa que le vayamos bajando la vida Muy de a poquito Lo importante Es terminar bien Es terminar bien Entonces Con paciencia Con amor A ver Sigue La fuerza de las cabezas Muy bien Aquí hay que poner bien el pilar Porque si lo pongo mal Se destruye Y pierdo tiempo Un poquito Un poquito de corrosión Como no Ahí está Ok Ok Híjole Estoy un poquito En malas condiciones Señor Aquí ya tendría que tener Las ultis Pero bueno Erzy las quiso desperdiciar ¿Verdad? Ok No importa Todavía tenemos tiempo Vamos a utilizarlo Para cargar un poquito Lo que ya tenemos Para la siguiente ¿Ves? Ay Dios Ok A ver Ahora sí ¿Me dejas? ¿Matarte? ¿Un poquito? Vale Pero creo que ya Como le queda poca vida No sé que tanto Me convenga Echarle toda la siente Cuando carguen Porque Las tengo que ahorrar Bueno La de Bennett Probablemente Si la tenga que Utilizar Por Por lo de la vida Pero a ver Creo que sí voy a Es que si hago una rotación Con las ultis Ya no llego A la tercera sala Con ultis Entonces me voy a tener que Esperar Ojalá que en dos minutos Pueda bajarle la vida Ok Ya casi se muere Sí Ok Ay perfecto Terminamos súper bien Esta sala Buenas ultis Buena vida Ahora tenemos Cartita de Recarga de energía Ok Ok 2. 3. 4. De momento pinta bien, Tenemos que matarlo lo más rápido posible Porque puede que sí estemos cortos En la próxima sala De tiempo Ok Espero que Kazuha nos ayude un poquito Con esto de juntar a los enemigos Ok Un momento Todo bien Ok, no te distraigas Cersei Vamos La corrección nos está afectando señores Pero no importa Está muy chidos todavía Ok Adiós Ok, así no se hacía esta rotación Pero bueno No importa Ya casi los tenemos No puedo creer que lo hice a la primera Y ahora sí El momento más esperado y más deseado por mí Que es recoger las recompensas Muchas flotas gemas Yay No saben cómo sufrí Cómo sufrí Cómo lloré Ay Para poder pasar esta sala Para poder pensar Mejor dicho Las combinaciones de equipos Para poderme pasar esta Esta sala Con Full estrellas Entonces Muchas gracias por haberme acompañado En este Arduo camino Y sí me tardé un poquito más En subir el video del abismo En esta ocasión Porque me tardé probando cosas Subiendo personajes Cambiando 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 artefactos Todo Entonces Pues muchísimas gracias Por el apoyo que le dan A estos videos Porque eso me motiva A seguir sufriendo Para ustedes Pues muchas gracias Por haber visto el video Y recuerda que también puedes seguirme En mis directos de Twitch Y en todas mis redes sociales Donde me quieras seguir Y te mando Un abrazo enorme Y nos vemos Hasta la próxima Chao